Vamos a ver esta triste historia, te han regalado a ti hombre, San Valentín, reportando para los osobrosos, Néstor Flow, papá Tarima. Le han regalado a usted en San Valentín. Espera, espera, no. No le han regalado ni una menta. Ni una menta. Ni un bolón le han regalado. Nada, nada, nada. Guau, que pena, un regalito, nada de eso. Nada de eso. Ni una menta. Ni un bolón le han regalado. No. Guau, que pena. Ni un regalito. No. No, todavía no. Ni una menta. Ni una menta, ni una menta de un peso. Ni un bolón le han regalado. Bueno, yo espero algo que me regalen. Aunque sea una menta de medio peso. No hay que dar detalle. Usted sabe que eso siempre llega, patrón. Un San Valentín, bacanísimo. Ha regalado. Un bolón, una menta. No, una menta no. Una vaina cara, papá. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? No te han regalado San Valentín. A mí todavía no me han regalado San Valentín, pero yo espero que me regalen San Valentín. Claro que quiere, por supuesto que quiere. Porque tengo dos mujeres por ahí. Porque tengo dos mujeres por ahí. Dos hijos. ¿Dos? Sí, tengo una con otra, con otra. Tengo otra. El macho. No te han regalado nada. No me han regalado nada, pero todavía yo espero mi San Valentín. Y como ella espera su San Valentín, yo también le voy a regalar su San Valentín. Atención a las dos mujeres. Las dos mujeres de él. Atención, oiga bien, ya ustedes saben que San Valentín se lo vamos a regalar. Y nada, y mente a nada, estoy tirando para adelante aquí, ese es mi negocio, ya ustedes saben. ¿Qué cosa? ¿Qué ha regalado usted San Valentín? No, en esta vuelta estamos feos para la foto. Ay, bobo. ¿Se han regalado nunca? No, ay, bobo. Nunca, 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 nunca. ¿Y una menta? Ni una menta, es más salado, varón. Ni un bolón. Ni un bolón. Son malas, ¿eh? Son malas, son malas, malas. ¿Por qué me persigue la desgracia? No, no, todavía no. Nunca. ¿Pero ni una menta? No, voy a las mujeres a las regalas. ¿Le han regalado San Valentín a usted? Sí, me regalaron San Valentín. ¿Le han regalado? Sí. ¿Un buen regalo? No, algo, un agrado. Un agrado, exactamente. Pero lo importante es el detalle. El detalle. ¿Qué es San Valentín a usted? No, no. ¿Nada? Nada. Ni un bolón. Ni un boloncito. Una flor. Nada de eso. No, no. No. Ni una menta. Ni el diablo. No, ni un bolón. Ni un bolonceta. Ya valió madre. Valentín. Nunca en la vida. Nunca. Nunca. Ni un bolón. Una tarjetita. Una tarjetita. No la mente. San Valentín. No la mente. Patricio también necesita amor. ¿Usted es San Valentín? No. Nunca. No. Ni una menta. Nada. Ni un chocolatico. No. Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo. ¿Le ha regalado a usted San Valentín? No, todavía. ¿Nunca le ha regalado a San Valentín? No, es muy difícil. Wow. No le pienso regalar. Ni un boloncito, ni una mentita. Nada, nada, nada. Pasaba a San Valentín. Nada. Nunca. En 73 años nunca nada. Ay, hombre. Ni una menta. No. Pero si usted la tiene, yo la cojo. ¿Qué le va a regalar a usted? No. ¿Usted no va a regalar a usted? No. Ella cumpleaños, el día 16, vamos a hacerle un bizcocho, vamos a buscarle flores y así por el estilo. Vaya, eso explica muchas cosas. 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 Vaya, eso explica muchas cosas.